¿Se ha puesto a pensar por qué cuando el precio del dólar sube, el del petróleo baja y viceversa? No se trata de una simple coincidencia, no. Este fenómeno funciona como el sube y baja de un parque infantil en el que la economía es el eje central. Y es que el dólar y las materias primas, en este caso el petróleo, suelen comportarse en sentido inverso como una forma de protección, lo que también se conoce como valor refugio. ¿Pero cómo funciona? Cuando el dólar caía como consecuencia de la expansión monetaria que emprendió la Fed para frenar la recesión, estimular la economía y neutralizar el riesgo deflacionario, los inversores buscaron refugio en las materias primas. Ahora, cuando el precio del petróleo baja, tras la decisión de la OPEC de mantener el precio del crudo, los inversores se refugian en la moneda estadounidense. ¿Por qué? Por la sencilla razón que los inversores cubren ambos frentes. ¿Se acuerdan del sube y baja del parque de los niños? La idea de los inversores es mantener el equilibrio y balance y por supuesto no perder. Pero ojo, en este fenómeno también juegan otros factores de la política monetaria de cada país que hacen que ese reacomodamiento sea más o menos ágil. En conclusión, la subida del precio del dólar está compensando la caída del precio del petróleo y viceversa. ¿Fácil? No tanto como un juego de niños.